¡Hay tiro libre! ¡El remate de Costa Maña! ¡Gol! 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 ¡Del 9! ¡Del 9! ¡Del 9! ¡Del 9! ¡Agustín Costa Maña! ¡Acompañó un derechazo magnífico! ¡La puso contra el parante izquierdo del arquero Pinzano que se quedó absolutamente parado! ¡Sorprendió Costa Maña acariciando esa pelota de pierna derecha! ¡Y marcando un verdadero golazo para el 9! ¡Gol! 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 ¡Gol!